¡Oye, ni Jan! ¡Jan! ¡Y mira ahí! ¡Dale! Gracias, Jan Martínez, amigos del Team Daniel Aso, del Nicaragua. Enfrenta Jonathan Vega en 110 libras. Aquí está Jonathan Vega, amigos. Combate en 110 libras. ¡Oye, Jonathan! ¡Oye, Jonathan! Gracias, excelente, amigos. ¿Ustedes quieren un buen fogueo? Aquí en nuestro país, entre escuelas, en todos los departamentos. Busquen a la escuela de Chichigalpa, amigos. Tremenda escuela, tremenda escuela, tremendos gladiadores. Ahí está Jonathan Vega. Combate en 110 libras. Ahí está Don Bigarne Espinosa, que ha hecho un buen trabajo de hace rato aquí, que también con Javier Gaitán. Mi respeto para ellos, porque están aquí todos los miércoles aquí trabajando. Vamos al centro del ring. Están los dos muchachos. Ahí está Jan Martínez y el otro Jonathan Vega. Vamos a la pelea número 5 de 10, porque Monopro siempre hace 15 o 20. Este evento boxístico es miércoles de boxeo. Teto, Monopro Ramírez en el Nicaragua. Tope Internacional en miércoles de boxeo. Teto, Monopro Ramírez, amigos. Bárbaro, excelente. Gracias por estar conmigo. La Feni Boxa viene con ese programa, de verdad, muy bonito. La Federación de Boxeo, que es dirigida por Don Carlos Marín. Y se vino a hacer en los clásicos y grandes eventos aquí, en miércoles de boxeo. Teto, Monopro Ramírez, amigos. En el Nicaragua, Tonopro. Siete años consecutivos, siete años, siete años no jugando. Así que Jan Martínez ante Jonathan Vega. Gracias por estar conmigo, gracias por estar conmigo aquí en el Nicaragua. Miércoles 9 de octubre del año 2024. Momentos combates. Dándolo ahí, el caso de Jan Martínez, este muchacho. Desado. El segundo rado. Segundo rado. Segundo. Segundo. Jan Martínez ante Jonathan Vega. La derecha de Chichigalpa, combate en 110 libras. Ándolo, buena derecha. Es parte de Jan Martínez ahí ya. A Jonathan Vega. Bonita la derecha, Jonathan Vega ahí ya. Jan Martínez. Me gustó la derecha de Chichigalpa, amigo. Qué bonita la derecha. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! A Jan Martínez Enderezado Round Segundo round Último round Jan Martínez, amigos Ante Jonathan Vega, el gimnasio de Nicaragua Ante Chichigalpa Porque Jan Martínez es de aquí, de la escuela De Dani Arazo, del Nicaragua Este muchacho Este Jonathan Vega es de la escuela De Chichigalpa Que es un municipio del departamento de Chinandega Vamos a todos los chinandeganos, amigos Que están ahí siempre apoyando ahí a sus pupilos A sus fúgiles Gracias por estar conmigo Estoy aquí desde el gimnasio de Nicaragua Poco a poco ya van llegando Las escuadras Las de Nicaragua y las de Guatemala Para este gran juego que va a ser aquí En el Nicaragua 10 segundos Finalizada la pelea ¡Ven a ver el pollo de los jueces! Ahí está Jan Martínez Ahí está Jonathan Vega De Chichigalpa ¡Vistoria! ¡Gana Jonathan Vega de Chichigalpa! ¡Felicidades! ¡Oh Jonathan! ¡Vení Jonathan! ¡Ven a beway! ¡Ven a beway! ¡Ven a beway! ¡Felicidades! ¡Ven a beway! ¡Llegó Romero En la esquina roja De Kelly Besos